Atención, atención, que esta noticia nos puede favorecer y mucho. En septiembre viene el delegado de la Unión Europea de Justicia a poner orden a España, porque sabéis que el Consejo General del Poder Judicial no se renueva desde hace ya años, ni el Gobierno de los jueces ni audiencias provinciales está todo en el aire, ¿sabéis? Porque los políticos quieren poner a sus jueces para salir impunes de los procesos. Entonces, claro, todo esto huele tanto a mierda, a pura mierda, que desde Europa ya le van a meter mano. Y una cosa muy buena, fijaos que ahora mismo se está denunciando a la Fiscalía Europea casos como, por ejemplo, el del juez Presencia, que presenta unas pruebas de que ciertas personas, en este caso jueces, pues tienen dinero en paraísos fiscales, dejémoslo en supuestamente, y en vez de comprobarlo, lo que hacen es intentar primero meter en un psiquiátrico al que denuncia y después denunciarlo penalmente. O sea, algo impresionante. Fijaos, fijaos que esto puede ser una puntilla, una puntilla para este régimen del 78. Puede ser una puntilla porque el comisario europeo va a poner en evidencia el sistema judicial español, porque el sistema judicial español sabéis que los jueces lo eligen, gran parte del sistema lo eligen los políticos. Y España ha estado incumpliendo literalmente todo el ordenamiento de la Unión Europea. Que es que los jueces elijan, exijan entre ellos, que los propios jueces elijan a su gobierno y no los políticos. Y no los políticos. Y aquí viene el comisario a desatascar la situación. Y puede ser importantísimo y crucial. Algo bueno que podemos sacar de la Unión Europea el pueblo español dentro de tanta desgracia. Vamos a ver qué dicen. Mirad, me he ido al debate.com y me he ido el artículo de María Jamardo. La Unión Europea fija en septiembre el ultimátum al gobierno para desatascar la renovación del Consejo General del Poder Judicial. El comisario europeo de justicia visitará España después de verano para reunirse con todos los actores jurídicos para desencayar las designaciones de los jueces modificando el sistema actual. La comisión de justicia de la Unión Europea es plenamente consciente de que la situación de prórroga que vive el Poder Judicial en nuestro país es ya inasumible. La parálisis en los nombramientos de los jueces que afectan a vacantes en todos los órganos jurisdiccionales, desde el supremo y hasta las audiencias provinciales, consecuencia de la prórroga del Consejo General del Poder Judicial. Tendrá que desatascarse en septiembre sí o sí. Tras el verano el comisario europeo de justicia, el belga Reinders, regresará a España para desencayar la situación a partir de una ronda de contacto con todos los actores jurídicos implicados y con el firme objetivo de que los jueces elijan a sus representantes. Esto es crucial, esto es crucial porque ahora quienes lo eligen son los políticos, son los políticos. Gran parte lo eligen los políticos y ahí es donde no está el acuerdo, porque ellos tienen casos que archivar y si claro el contrario pone a sus jueces pues entonces no se archiva, así de simple. Esa es la democracia española y si no lo hacen, si no lo hacen, van a tener un problema y si lo hacen van a tener otro problema mayor. ¿Por qué? Pues porque los jueces van a poder ser algo más independientes. El incumplimiento sistemático de nuestro país en las recomendaciones comunitarias orientadas a la independencia de la justicia, fijaos, podrían tener a partir de entonces consecuencias severas más allá de la habitual advertencia. Reinders ha recordado que la comisión dispone de los mecanismos agravados de intervención y lo ha hecho en presencia de la mismísima ministra Pilar Job. El procedimiento de infracción ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, al que se ha referido hasta entre ocasiones durante su última intervención pública en nuestro país y la subordinación de los fondos europeos al cumplimiento de la exigencia del Grupo de Estados contra la Corrupción Greco, que España ha venido desoyendo, desoyendo y las directivas europeas también las desoye absolutamente y arremete contra los denunciantes de corrupción y arremete contra los denunciantes de corrupción. Las declaraciones de Reinders se han producido en el marco del acto inaugural del curso de verano organizado en la Academia Práctica Jurídica Europea celebrado en San Sebastián para tratar los retos globales en la Unión Europea. Esta noticia, señores, es importantísima para todos nosotros, para todo el pueblo español. Al término de la presentación del ciclo formativo, Reinders mantuvo un largo encuentro que se desarrolló en francés y en inglés con varios jueces españoles, miembros del foro judicial independiente, que pudieron constatar el compromiso de la comisión con los mecanismos de rule and law y con la necesidad de adaptar nuestro sistema de elección de vocales a los estándares europeos. Quiere decir que los jueces elijan a los jueces y no los políticos. Reinders ha recordado la reciente recomendación expresa de la Comisión Europea para que España adapte su sistema de elección del poder judicial a los estándares europeos. Señores, esto es crucial, auténticamente crucial. Los políticos de este país, evidentemente, van a tener un problema con la independencia judicial porque están acostumbrados a hacer su regimaneje detrás del telón, detrás del telón. Entonces van a tener un problema cordísimo, muy gordo, muy gordo, porque claro, ya no ponen ellos a los jueces. ¿Qué van a hacer ahora? Si no lo hacen, si lo hacen malo. Si hacen las recomendaciones de la Unión Europea, malo, porque muchos se van a quedar con el culo a la guía. Pero si no hacen las recomendaciones de la Unión Europea, que ya van a ser obligaciones, pues van a quedar como que un Estado que realmente no es democrático. Un Estado corrupto judicialmente y, por lo tanto, no judicialmente. Diramos políticamente corrupto, judicialmente no se puede decir en este aspecto, pero sí políticamente corrupto y que el cual no se podría considerar una democracia porque no hay separación de poder. Y ahí la lleva. Y ahí la lleva lo que nosotros sabemos hace muchísimo tiempo, que España no es una democracia ni de lejos, ni de lejos. Y a Sánchez lo van a poner internacionalmente, pues ya como lo que es una persona que no respeta la separación de poderes. Nunca lo ha hecho. Su intención nunca ha sido esa. Nunca ha sido esa. Desde luego. ¿De quién es la fiscal? ¿De quién es la fiscal? ¿Del gobierno? Pues ya está. Pues ya está. Hace falta recordarlo. Y esas palabras fueron de él al principio, de cuando empezaba incluso. Esta es nuestra España, para esto hemos quedado y aquí que lo he contado. No te olvides suscribirte al canal del Arconte y darle un like al vídeo. Gracias y hasta la próxima.